bueno pues estamos de aquí en una entrevista más con... estoy con Lalo Banda y el BAMPY compadre gracias por haber venido aquí a mi negocio, yo encantado de poderlos entrevistar el par juntos, unidos, la mancuerna perfecta de Encadenado gracias, gracias, muchas gracias, me da mucho gusto que hayan venido aquí a mi negocio aquí en Monterrey, quisiera comenzar Lalo, director musical de Encadenado así es, ya habías platicado en una entrevista anterior de Encadenado más o menos para que la gente ubicara yo me imaginé, yo te pregunté si iba a volver a Encadenado en la entrevista, creo que te pregunté o más bien no me dijiste en la entrevista si iba a volver a Encadenado, fue espontáneo no, fue espontáneo, no recuerdo pero siempre existió Encadenado, nunca se fue nunca se fue, nunca se fue, ¿como que ya se juntaban, esporádicamente? coincidíamos, por debajo del agua, no, no, en eventos donde nos invitaban coincidíamos qué chido este y el vamping acá con su grupo con Certero, él siempre estuvo manteniendo la imagen de Encadenado en la música sí, ¿a poco tocaras Encadenado con Certero? tú, pues eso es lo que me dio mucho trabajo ¿te las pedían? sí, mira, es como dice Lalo, la verdad sí, el grupo Certero mantuvo la música de Encadenado porque donde quiera que íbamos, en los últimos eventos que estuve con Certero siempre, siempre, pedían de Encadenado, siempre, ahí bueno, a lo mejor en unos eventos no va, pero yo que sé, yo que me recuerdo hasta en los antros, pedían siempre de Encadenado hombre a hombre una y otra vez, siempre, y yo creo que si Certero mantuvo mucho la música de Encadenado qué chulada qué chulada, compadre, me da mucho gusto que se haya mantenido con Certero, este, la música de Encadenado oye, Lalo, con Salomón, ¿nunca te intentaste un problemazo de que, es Salomón, vamos a entrar en Encadenado o nunca se pudo advierte que, para el Estado de México siempre nos pedían, íbamos mucho para allá nosotros sí, bueno, muchos lugares, pero en sí, en el Estado de México, hay muchos pueblos donde hay mucho trabajo, no te la acabas allá ahí, discúlpenme que ando un poco afónico afónico, compadre hizo daño a los cambios de temperatura y afectó me, me enfría de más bueno, allá siempre me pedían, oye, un Encadenado a loco sí un detrás de eso, de hombre a hombre y lo, nada más le daba el intro ahí en, en pleno baile sí pero, blá, se lo vamos a voltear no, no lo traemos no, no lo traemos órale sí, porque fíjate que yo, yo vi con, con Chuy Pluneda y que está con Eliseo Robles o estuvo con Eliseo Robles, que le daba chance de cantarse la de, se volteó la moneda ah, sí, sí, cómo no la humildad de Eliseo Robles con, con Chuy, de que ahora le canta una y se levantaban con ganas o sea, ahí con los, con los clásicos norteños digo, pero con este, ¿cómo se llama el acordeón? sí, exacto César Hernández, de los clásicos norteños, es una chulada con esto oye Lalo, este, que me quiero remontar un poquito Beto, a tus inicios, pues ya Beto me platicó algo de, algo de tu Beto mi hermano, Beto Banda Beto Banda, algo de tus inicios eh, no te llamas Lalo, ¿verdad? me llamo Gerardo Gerardo pero, en lo de Lalo, fue por él, mi hermano ¿te lo puso? pues de chiquillos, él no podía decir Gerardo sí me decía Lalo claro yo sé que a los Eduardo se les dice Lalo claro a los Gerardo, pues Gera Gera pero él desde chiquillo me decía Lalo y así se me quedó entonces tu hermano te puso el apodo sí el nombre apodo así es sí, me lo platicó este Beto y yo dije ¿apoco toda mi vida he vivido engañado? y de hecho no me lo dijiste en la entrevista dije, no me lo platicó el Lalo Banda no me lo platicó y la otra vez, cuando entrevisté a Beto lo confundía le decía Lalo y dijo sí, es normal que se confundan conmigo con tu hermano que se confundan los nombres Lalo y Beto oye la última etapa de encadenado fue con Marcha Marcha Records Marcha Records era una filial de Diza la compañía nos dijo se va a abrir una compañía nueva que es de nosotros mismos vamos a trasladar algunos grupos para allá de Diza para Marcha Marcha era Mauricio Chávez entonces cuenta que pues se inició ahí y nos calaron a nosotros a Palomo y a varios grupos lo que quedaba de Diza entonces sí así es fue la última etapa fue el último disco que se grabó de encadenado ahí para Marcha Records ¿cómo les pega a ustedes la etapa de la piratería? me imagino que muchas compañías de disqueras quebraron ¿verdad? pues sí sí, sí ah no puedo dejar ah explíquen esto pues mire yo pienso que la piratería sí vino a cambiar muchas cosas compadre porque le afectó más a la compañía afinándole a la compañía nos afectó a todos los músicos o sea ya no hubo tantas ventas porque ya lo que podías comprar en en aquel tiempo podemos decirlo en 120 o 100 pesos o en 30, 50 acá la piratería la podías encontrar en 20, en 15 pesos entonces sí sí nos afectó mucho a nosotros también el apoyo de las compañías al grupo nosotros nosotros este claro que también en 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 las ventas que ellos hacían había una pequeña no sé si regalías pero este lo que yo nosotros pues vivíamos más de los eventos sí claro como usted pero sí yo creo que sí 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 afectó mucho afectó a muchos muchas compañías fueron desapareciendo una tras otra y se ganaba bien por venta de discos ustedes también ganaban por venta sí claro ya ves que mencionan mucho de que cuando alguien cuando la compañía te pagaba un disco o te pagaba por regalías ¿verdad? algo así de hecho se vendían casete ve a la luna si te acuerdas que comprábamos unos casetes y empezábamos en los bailes o los vendíamos y este sí no 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 pero sí la compañía vendían sí no 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 sí se vendía mucho te diré que Encadenado era un grupo que la compañía como que nos aceptó nada más por compromiso vamos a grabar cerca ok pero funcionó el grupo yo creo que ellos no pensaban que fuera a funcionar y funcionó muy bien sí hubo muchas dudas hubo muchas dudas participamos demasiado en muchas en promoción como televisión radio periódico revistas en muchas cosas siempre estaba presente Encadenado siempre sí hubo también apoyo de la compañía sí mucho respaldo bien agradecidos con ellos y como ven actualmente a los tiempos es parecido o nada que ver como era antes no no ya no súper diferente no ya no es como antes ahorita mira ahorita mira sí si hay mucho apoyo estamos aquí contigo sí sí hay sí hay más es más libre es más libre yo loco que es más libre ¿verdad? pero en sí en realidad este sí sí se necesita una compañía todavía se necesita una compañía la verdad pero sí las redes las redes ahorita es lo que te está ayudando es lo máximo ahorita ya vean el caso de Grupo Frontera que se hicieron virales en TikTok con un cover y la están si todos los grupos ahorita están están muchos están funcionando por las redes por programas así como como el tuyo gracias compañero están funcionando bastante y pues nos ve mucha gente de muchos lugares o sea tienen mucho alcance sí todos Sudamérica o sea muchos lugares todos lugares tiene alcance es donde los pueden ver fíjate que tal así que por ejemplo hemos estado últimamente en muchos programas así por línea y este la entrevista que me hiciste a mí la vio mucha gente ¿hace cuánto? hace unos ocho meses más o menos la vio bastante gente y hoy precisamente me hablaron de Argentina órale de Argentina un saludo para gente de Argentina sí gente de Argentina Buenos Aires Chile todas esas partes también quieren que les mande material y quieren una entrevista porque ya hay varios grupos de aquí de Monterrey como Pesado los Líricos Junior y a nosotros también que nos quieren para allá para esos rumbos sí claro hoy me hablaron y quedé de las escenas que yo no puedo ni hablar ahorita pero quedé que unos dos tres días más que me alivien y le voy a hablar para eso por favor le pongo una entrevista para allá para que los rumbos y mandar batería qué chulada actualmente ya no se graban discos si no me equivoco el único que ha grabado discos se puede decir que es Bad Bunny pues ahorita lo que se está haciendo ya es sacar sencillos sacas un mes un sencillo otro sencillo claro muchos graban muchos graban pero ya se está haciendo el hábito de sacar porque a mujeres se te pueden venir ideas o sea puedes grabar un disco pero ahorita como ya la mente está trabajando sobre las redes las redes te trae rápido te trae rápido entonces grabas un disco lo tienes para decir bueno cierto tiempo pero se te vienen otras ideas se pueden venir otras ideas y decir no mejor vamos a ejercer y ahí va otra o sea es lo que yo veo de las redes ahorita se traen así grabamos cantidad de canciones nosotros ya tenemos un disco completo que se va a estar lanzando cada cierto tiempo como cada mes y medio no sé se va a ir sacando un tema nuevo ya los tenemos todos ese se manejó hoy no pues que chula que bueno que fíjate cuando ustedes regresan regresan grabando las viejitas las que ustedes grabaron cuando estaban más jóvenes para recordarle a la gente quienes son ustedes que es este ven junto a mí de hombre a hombre de hombre a hombre la pluga española no has hablado con el compositor de hombre a hombre que te pasen más temas no si de hecho si nos mandó temas orale nos mandó temas y ya este lo escuchamos ensayamos algunos temas de él y de otras gentes también ya grabamos poco a poco vamos a ir sacando batería ok este como les fue el principio con encadenado ya ves que la voz de mi compadre Bumpy puede ser una voz diferente más fresca este no batallaban en acomodarse en el mercado ahí con los demás grupos fue algo que nosotros lo esperábamos porque cuando yo me salía de la agrupación que andaba en los legendarios mucha gente pensó va a agarrar a un cantante que se parezca claro sacamos algo diferente temas diferentes un ritmo un poquito diferente todo para que no fuera igual a lo que hacía allá claro que sí el acordeón pues bueno yo lo que sé hacer y así me nace tocar y así toco aquí y allá y con este y con este eso es lo mío es cierto que tú que tú erabaste me dijo un amigo músico que no quiero decir el nombre que tú erabaste el disco de Espolabrada no es cierto no fue tu hermano Beto fíjate don Servando Cano le comentó también a varias gente oye ese grupo Espolabrada es la loganda no no es el hermano de él no no es que yo oigo el acordeón bueno el acordeón yo se lo presté a mi hermano Beto pues nada está yendo ahí con el acordeón que tenía y no sonaba muy bien y el mío gracias a Dios tenía unas voces bien bonitas bien hecho bien macizas las voces y se lo presté a él se lo presté a Beto Zapata se lo presté a Kiko Montalvo se lo presté a algún acento y yo creo que eso es lo que es el sonido de ese acordeón y que fue el que me identificó a mí pues como quiera lo tocó varias gente y se identificaba fíjate al grupo intocable cuando ellos comenzaron a venir para acá en Cano ya existían ustedes son de 94 si no me equivoco ellos casi casi fuimos parejeando pero yo los conocí los conocimos en Misión 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 Tejas ok nos hicimos amigos entonces cuando ahí se empezaron a ir para acá puse un festival y otro festival y luego me habló al Ricky a mí nada lo gustaba hacerle a Ricky y dejarle zapatos nada cosas y siempre me dijo ay yo estoy batallando para mis instrumentos paso los instrumentos porque creo que hay que sacar un permiso como dice un americano si todo el rollo me dije no hombre vente yo aquí te presto todo y le prestamos todo y hay programas ahí en internet en Jorge Primo sale Ricky Muñoz con mis acordeones a poco al blanco que tenía las cadenitas de encadenado con ese y el rojo el rojo si también me platicó el rojo el rojo y las tumbas de nosotros todo lo encadenado lo prestamos tanto así que le invitamos hasta el animador el animador de Pepe Farías para descanse Pepe Farías si no pues que chelada bueno que hable el vampiro si vampiro platícame también de esa época por ahí me dijo Beto también Beto anda es bien chismoso otro hermano no te creas me platicó que que Spuella Dorada iba a grabar y que no no espérense primero encadenado y pues a ustedes le dieron prioridad en la grabación cuando estaba programado Spuella platícame mamá como estuvo esa situación mira ahí yo no me di cuenta ahí no me di cuenta porque pues yo apenas iba empezando sí claro pero lo que sí lo que sí te puedo sí puedo yo opinar es de que en ese tiempo pues estaba estaba muy fuerte la música de de Lalo y el señor Salomón ajá yo creo que le dieron la prioridad yo lo veo así de esa manera en aquel tiempo te repito yo apenas iba entrando yo lo vi de esta manera como que le dieron la prioridad de él por por todo lo que habían hecho por evolucionar la música norteña sí pues por Salomón la evolucionaron ellos yo lo vi así de esa manera porque yo sí me di cuenta pero ya después de que le habían dado primero la prioridad a Lalo sí 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 pero yo lo vi así de esa manera porque pues ellos es empresa es una empresa sí claro es una empresa ellos dan prioridades no sabes que mejor este porque este ya está más fuerte están esperándolo porque sí lo estaban esperando ajá cuando él se salió ya lo estaban esperando ok entonces que dice la compañía sabes que vamos a darle primero a él porque ya lo están esperando el público y sí sí lo están esperando a ti cómo te consiguió Lalo platícanos cómo o cómo entraste tú tú encadenado cómo fuiste seleccionado cómo sí mira fue por medio de la amistad que tenemos en común Javier González de Brisa saludos a él sí él creo que habló con Lalo por ahí ya me habló a mí y él fue el que me el que me explicó la situación y me dio el teléfono a Lalo y le marqué a Lalo inmediatamente y pues me dijo vente mañana y pues no pues al otro día estaba ahí temprano yo creo que estaba a las 7 de la mañana ya no te crean Javier él no tocaba bajo quinto él tocaba la guitarra la guitarra me decía él pero yo no sé tocar bajo quinto pues tienes 2 meses para enseñarte porque vamos a grabar ahí más o menos trae una idea quién te enseñó tocar bajo quinto por ahí se puede saber pues mira yo estaba estaba en un grupo que se llamaban en el 86 87 se llamaban los duques de Nuevo León pero ellos tocaban de todo o sea tocaban chicanas tecladas la guitarra de repente oye agarraba con esto lo agarraba no le sabía pero cuando tocaba el acordeón tocaba pero no le picaba mucho pero te la daba más a la guitarra pero ella me fui a bandas versátiles y tocaba la guitarra o así de segundas pero nunca cantaba ¿qué tan complejo tocabas la guitarra? ¿tocabas algo solos o algo? ¿o tocabas sencillo? sí sí pues este acompañamiento sí 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 o sea lo que lo que pedían pues lo tenía que sacar ¿verdad? no pero un solo tú o sea un ah música sí ¿la guitarra quién te enseñó compadre? ¿la guitarra quién enseñó? sí la guitarra mi padre tu padre mi papá era requintista de música de tríos de tríos tocaba así como los panchos como los caballeros pues ya pues yo creo que yo tocaba más cuando tenía ocho años que ahorita ok porque pues te sabes que cuando un papá está encima de ti no no así así te corrige mucho sí bastante y yo creo que yo aprendí mucho requintear por él entonces tu padre tocaba el requinto el instrumento requinto o requinteaba con la guitarra requinteaba requinteaba entonces ya me paseé a los grupos también tocaba pop y rock entonces ahí ya acompañaba armonizado de repente tocaba requinti de hecho ahí en mi página tengo no estoy con una guitarra estoy requintiendo algo un solo antes de la música ¿tuviste algún oficio o lo combinabas con la música tus oficios? no pues yo trabajaba en una empresa trabajaba en una empresa de telefonía se puede decir el nombre telefonía telémex ya que bueno todo esto si ahí trabajaba y este y pues a mí siempre me gustaba la música y pues yo siempre dije yo quiero vivir de la música me gusta mucho la música ¿tú trabajabas así en los postes o era más tranquilos ojalá? no, no, no esta era una empresa era una empresa afiliada y yo trabajaba arriba de los postes escarababa hacía todo una frega algunas quemadas de sol hombre compadre ahorita estoy lo que estoy batallando me salen de repente unas manchitas cuidado pues fueron seis años en el sol imagínate en el cerro en el cerro de la silla mero arriba en el country escarbando un ¿cómo se llama? un parago no, era una barra barra de fierro la piedra azul tienes que escarbarlo uno veinte pues no podías tienes que prenderle el lumbro si no le podías lo tenías que no hacían el poste hacía trampa pero eran de unos solazos compadre ¿cuántos fueron los que te intentaste calcular un estimado de postes que te has aventado en tu vida laboral ¿te acuerdas más o menos? ¿cuántos postes te intentaste en la etapa de Telmex? ¿no te acuerdas? ¿en los postes? sí ¿cuántos postes? se aventó dos con los carros que tenías no hombre compadre pues fueron muchos de hecho he paseado en lugares por ejemplo ahí en la en la colonia ay ¿cómo te podría? bueno ahí en Fidel Velázquez en San Nicolás paso y veo los postes donde los que instalamos yo y mis compañeros los tuyos los tenemos que subir aquí compadre el poste éramos cuatro uno le llamaban el toro era un fierro detenías el poste y luego nos teníamos que ir adelante el poste estaba así tenías que meterte aquí el otro el otro aquí y tenías que parar el poste mucha gente hubo gente que se accidentó me imagino que sí no muy peligroso no hombre peligroso compadre muchos se lastimaron la cintura pero si fueron varios por tu cuenta con tu equipo de trabajo sí sí yo vi pues era mucho y también cuando trabajabas así pues como todo trabajo sí claro pero pues sí paso y de repente los dos dije ah sí yo lo puse he puesto como que hay una firma tuya de que este yo lo puse en la pecha hubo te voy a decir una cosa hay uno donde trabajé sí puse mi nombre ¿ah sí? pero eso está ahí por la sierra la sierra ventana allá más arriba sí fue donde me me subí al poste y quité quité una una donde van las cajas donde conectas la quité y mocos con la sorpresa que me encuentro puras avispas imagínate y arriba te atacaron luego luego sí me acuerdo que unos vecinos de ahí abajo me empezaron a echar cebolla en las manos me volví a subir para tapar ahí puse mi nombre pinches aquí me picaron esas avispas no sé si no sé si esté todavía pero poníamos pedacitos de plomo y en ese pedacito de plomo le puse bumpy y lo clavé ahí aquí fue donde me picó la pincha arriba de una avispa órale que clavada a lo mejor todavía está el cadáver ¿no crees? si se cae pues yo creo que sí ahí compadre ¿por qué el apodo bumpy? pues eso ya viene desde la secundaria secundaria ¿cómo por qué te pudieron bumpy? mira no tiene nada no tiene nada que ver pero este yo me contaba con mis amigos de ahí de la secundaria en Loma Linda y una vez hicieron una fiesta y andamos todos tomados afro pues es que estábamos chavos compadre pues es la verdad y este y pues éramos 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 puros éramos puros puros chavos que nos hacía se nos hacía fácil la vida y apagaron la luz y en un espejo yo me acerqué y me miré y lo pusieron una veladora y me empecé a ver y luego cuando vi todos mis amigos atrás de mí mis amigas todos atrás de mí dijeron pareces vampiro es un vampiro es un vampiro ya fue no tiene nada que chacar eso fue desde ahí me decían vampiro tómala está bien es bueno no era para tanto o sea pues estás chavo compadre sí pues estás chavo entonces le hacían fácil pero yo más mirante bueno dame no pasa nada pero pues no no era que yo dijeras así de que guau sí nada más por curioso nada más puede ver qué pasa pues para acompañar a la raza acompañar a la raza ok entonces ahí viene el apodo el vampiro es el vampiro por el vampiro y dice que se te quedó para siempre ¿no? hasta ahorita sí la verdad de hecho pregunté por la persona que me puse ese día pues ya falleció en gloria este ya falleció sí fue el que me puse el vampiro el vampiro ya desde ahí desde los 14 años 14, 13 años me dicen el vampiro y que todo se me hace fácil o para tú eres nacido aquí en Monterrey sí ¿eres de qué colonia por así decirlo? yo cuando nací compadre me dicen que yo vivíamos en el artillero ¿el niño artillero? en la colonia artillero de ahí nos cambiamos cuando yo tenía dos años para San Bernabé saludos para toda la raza de San Bernabé los que quieran terrenos ahí tengo todavía ¿todavía tienes terrenos? no te creas ok y este a los dos años llegué a San Bernabé pero en el artillero fue me duré dos años ahí cuando tenía dos años nos fuimos a San Bernabé ¿cómo era tu barrio? o tú eres el el que dominaba el barrio? es que pues hay pandillas no había pandillas sí bueno en esos tiempos no yo no dominaba nada la llevaba bien con todos fíjate que yo tuve en ese tiempo que había muchas pandillas la llevaba bien bien con todos para cruzar una colonia ya sabes en aquellos tiempos los ochentas pues muchos salían corriendo o tienes que sacarle la vuelta a la colonia a la manzana claro así era antes pero no yo la llevé muy bien la llevé muy bien con todos la verdad ok este tu gusto musical como ese por tu padre por los tríos ¿también te gustan a ti los tríos? de musicales sí 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 la música de los dandys de los tres caballeros los diamantes sí sí conozco música ¿cuál es la favorita de los tríos de que te acuerdes? la de de hecho anoche la estaba cantando es la de ¿cómo se llama? yo sé que siempre dudaste mi amor tantas veces y sé que tú tienes que ayudarme a conseguir tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo caní poquita fe ¿no? poquita fe ¿con quién lo viste? ¿con los tres reyes o con los panchos? con los tres reyes los tres reyes meten más arreglitos más requintos más fregones no kilberto puente kilberto puente sí entonces desde anoche anoche estaba cante y cante de tríos de romántica pura bohemia sí luego ya me metí para los rancheros así me la llevo así me la llevo ok no estaría mal que hicieran uno de ustedes de boleros de unos clásicos de los dandies no pues estaría muy bonito a su estilo pues ya ves que Lalo grabó el de boleros con Gonzalo con agarrarlos muy bonitos no estaría nada mal que hicieran muy bonito ese disco muy bonito que ustedes grababan igual un popurrí así de boleros chidos y luego después algo así no estaría nada mal la verdad algo clásico que nunca falta una elegancia de la música que me ordeña con la elegancia de ustedes encadenados este bueno Bumpy después de esa infancia tuya me dijiste que estabas en grupos de una guitarra para tocar la guitarra como bueno la oportunidad con Lalo él te buscó a ti a mí me pasó en el teléfono de Lalo de hecho yo ya le había comentado a mí ya me había comentado que Lalo ya se había salido desde los legendarios ya había amistad antes de que se contara ya había yo ya lo escuchaba de hecho iba una vez que no los conocían de hecho una vez que fueron ahí a la colonia hacían bailes fueron a tocar ellos y yo con mucha seguridad compadre me tenía mucha seguridad y estaba mi esposa viendo a Lalo y a Salomón dije mira un día se van a pelear ellos se van a separar yo me voy a juntar con el de la acordeón viejo brujo no soy brujo simplemente pues yo o sea todo tiene un final claro un ciclo no así que después de platicar no ya supiste es que se salió el de la acordeón de Salomón le dije compadre yo ni sabe ni que no yo apenas andaba ahí y yo dije acá porque salieron así ¿cómo le hago para buscarlo? yo no conocía a nadie no tenía contacto así quedó y dije ching yo había dicho que yo me iba a contar con él con Lalo y bueno pues ya cuando me platicaron otra vez me volvieron a decir varias personas del rumbo que andaban en el ambiente oye anda grabando ah poco sí hombre yo dije no ya me voy para mi casa me vine bien así como los niños compadre así como los niños no chingas que yo dije que iba a ser llegué a la casa y no hombre que mi esposa es que ya salió un grupo que andaba sí pues ¿cómo lo busco? ¿cómo le pongo? bueno pues ya animó no pero el tercer día segundo día me habló Javier González mi compadre esa luz para allá compadre sí papapapa le hablaba hace ratito le marqué al lado ya me contestó y a ver así es vente mañana fue fue difícil no creas te hicieron una audición sí sí ¿qué rol les pedías tú Lalo en la audición? eran puras nuevas nunca hice audición con cobros yo recuerdo que esa vez me puso Lalo la desengáñame ¿desengáñame? sí hasta yo no la conozco y este y la verdad te voy a hacer la neta yo tenía rato que no agarraba el bajo cesto ajá yo andaba agarrando pura guitarra entonces tenía un bajo cesto Lalo ahí ¿tú lo tenías ya Lalo? ¿tienes un bajo cesto? sí yo lo agarré y empecé a la madre pero yo comparé la verdad canciones así en ese ratito no me senté muy nervioso claro pues ¿y quién te estaba observando? ¿quién estaba en la sala era una sala de ensayo un estudio? no era en la casa de Lalo ¿en tu casa? pues mira yo lo que hice fue que empecé a montarla de solo solo con más de mil recuerdos la empecé a tocar en ese ratito y la empecé a cantar se acercó a Lalo y me dijo oye esa canción ¿qué onda? se te oye bien a ver en qué está pues yo pues esa fue yo creo que la que me animó y fue el primer lanzamiento solo y pues de ahí dije no pues déjame me monto déjame no ya estoy aquí y me voy a quedar aquí me voy a quedar y para eso empecé a montar esa canción ese ratito y la empecé a cantar y dijo oye esa Rola ¿qué onda? ¿quién la canta? a ver dale empecé a cantar y yo creo que le gustó a Lalo y dijo esa es que esa mera vamos a darle y pues me quedé ¿tú qué viste en Mampis? tenía muchas ganas de estar en la agrupación estaba muy nervioso él muy nervioso pero tenía las ganas de caerse aquí en el grupo y pues bueno dije vamos a darle un ensayo porque ensayé con muchos cantantes con muchos bateristas con muchos beatistas en un lapso de 15 días pero siempre con canciones nuevas nunca con covers ok porque me interesaba ir ya haciendo lista de canciones que iba a grabar encadenado se formó en un lapso de dos meses bueno un mes y tres semanas muy rápido en un mes tres semanas yo conseguí gente ensayé fui a las editoras por canciones y la empresa me agendó para la grabación y fue muy rápido bendito Dios gustó el trabajo que hicimos en grupo cada quien aportó lo suyo pero siempre bajo la dirección mía hacer esto todo el rollo que se lleva hay que dirigir y funcionó ¿y ustedes no tocaban covers en vivo? que tocaban de covers que te acuerdas todo lo que andaba de moda como Mingo Saldívar y Mijana Baira y de otros hasta de Selena también Selena órale oye y luego tú en el bajo de esto pues eras nuevo ¿no te ibas a grabar o te ayudaban a grabar? no yo lo grabé ¿tú grabaste? no mira nomás era de volver a agarrar otra vez era volver porque ya ya traía una idea o sea cuando tocas guitarra pues ese instrumento de cuerdas pues es un poquito o sea no vas a batallar no tienes por qué batallar inclusive el bajo es más sencillo lo que pasa es que está muy duro nada más es la diferencia la posición más dura no 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 es dura sino que hay que conocerlo nada más te transportas porque el bajo sexto las primeras tres cuerdas del bajo sexto son las últimas cuerdas de la guitarra o sea de ahí te vas de ahí te vas así las dos cuerdas de arriba a la quinta o la pues en aquel tiempo que traes era un bajo sexto que tenías tú que tenía que bajear yo la quinta y la sexta si llegaste a bajear la sexta la complementabas con el bass pues de aquí entonces por eso le dicen bajo sexto bajeas ya era todo nomás de que te familiarizaras y ahorita ya se llaman bajo cuartos y bajo terzos y que traen muchos cuerdos ya porque ya no bajean la rosa ya no bajea como antes y trataba de trataba lo que sé en la guitarra lo que sé en la guitarra trataba de complementarlo a lo bajo sexto pero se me hacía ya muy se me hacía mucho yo sentía como que si podría ser arreglos o ideas pero yo sentía que no que primero era mejor a mí me preocupaba más la voz hacer algo en la en la guitarra podía transportar los los acordes pero yo decía que a lo mejor o sea se me hacía un poquito medio complicado a lo mejor pero a la vez decía a lo mejor no quedan se va a ir no sé mucha orquesta yo lo pues Salomón me comentó Salomón Robles me platicó que él sacó más tonos porque quería distinguirse de los demás grupos metió más armonías en el bajo sexto y dice que se juntó con un tecladista y que le dijo oye Salomón eso que onda que tocas Bossa Nova o qué y ya le pasó los tips es el tecladista de los tonos y se lo hizo más si es bueno siempre sacar cosas propias nuevas eso es bueno yo eso el consejo siempre lo veo a muchos racistas coordinistas nuevos que se acercan conmigo y me piden una opinión haz cosas trata de hacer algo tuyo algo diferente a lo que ya está porque muchos copian y lo copian idéntico y te pueden igualar hasta más rápido que tú pero crear un estilo no cualquiera como tú que tú creas un estilo y pues muchos te imitan gracias a Dios gustó mi trabajo pero yo batallé también no creas para hacer algo mío me imagino porque yo también crecí con la música de Ramón Ayala de los cachorros de Fidencia de muchos yo iba a los bailes a ver ahí siempre estaba mal adelante viendo cuando había acordeón estaba yo ahí bien no aprendí nada pero estaba bien ya con el tiempo fui aprendiendo y aprendí mal porque no había quien me enseñara me dijo Beto que se ponían a captar la radio la KGBT y las que estaban tejanas y se podían grabar los cassettes lo que pescaran y ahí se acaban la idea de esas canciones como te fue en esas épocas cuando queríamos todo se me hacía muy difícil hasta los cadetes que veía me gustaban y se me hacía bien difícil y si tan complicado no creas claro todas tienen su grado pero me llamaba mucho la atención en la corrida tanto Ramón Ayala el cachorro cadetes invasores todo eso pues fue el gusto con el cual yo inicié y cuando estábamos como los piratas ahí con Salomón nos tocábamos un poquito de todo oye te acuerdas de Pícaros si como no Simón Borja se platicó también en la entrevista que ustedes llegaban con lo tejano y él se acababa de onda y decían esto que onda pues yo no le entiendo esta música y decían bueno se compró con ustedes lo que pasa es que la música tejana sobre todo la viejita siempre tuvo así más difícil y era muy diferente al que se tocaba acá en México entonces me gustaba como iban armonizando y todo ese rollo pero yo no comprendía pero me gustaba y me intenté y ahí más o menos le fui agarrando la onda pero eso no me sirvió tanto como pasó lo mío o sea porque cuando íbamos a grabar así una figura me dice no no esa no quita la bolsa parece algo pero otra ahí se parece cachorros ahí se parece más que chingada me dice esa grabada pero poco a poco lo fui logrando pues que la música ya toda ya está grabada ya está hecha pues la idea es seguir buscándole la forma de que no se parezca a nadie eso es lo importante es muy complicado ahorita sacar un estilo porque ya todos se parecen bastante por ejemplo la de niña mía cuando comienza yo le dije a Salomón oye soy como una de Ramón Salomón la de ya te vi ya te vi y dijo pues nada más esa parte porque lo demás ya no y va pues es cierto un poquito un poquito luego me dijo no pero Ramón Ayala también la sacó de un tejano esa canción la de ya te vi y yo bueno pues también pues sí pero yo opino que con todo respeto Salomón y Lalo pues si vinieron a no es porque este Lalo aquí tampoco que barbea yo no barbeo nada pero yo reconozco que ellos si cambiaron cambiaron la música porque yo en aquel tiempo yo pues éramos jóvenes compadre éramos los que íbamos en los bailes escuchábamos música en el radio y todo y yo oía la diferencia de la música de la que estaba antes a la de ahorita que mi papá a pesar de escuchar trigo él escuchaba de Luis y Julián también los cadetes él escuchaba esa música en sus ratos y lo escuchaba yo los tigres y de repente los humildes y luego de repente salen ellos cuando escuché a la niña a mí dije caray o sea revolucionaron o sea agarraron juventud en aquel tiempo estaba joven y fue el tiempo que nosotros éramos seguidores claro y o sea bonita música que crearon y lo que acabas de decir del señor salomón que él metió sus era el momento en que lo fue algo muy diferente lo que hicieron y también algo con los menores todo eso como jugaba entonces yo eso es un poquito complicado y ver ahorita pues caray necesitas meterte todos los días algo tiene que salir claro claro yo siento que todavía el bajo sexto todavía se puede hacer más en la cuestión del requinto o sea casi no muchos requintean como los teidos el bajo sexto nada más tocan pues armonía si hay yo te voy a decir una cosa mira bueno mejor no digo nada pero si si hay hay un otro grupo por ahí si hay muchas ideas si hay muchas ideas y este donde se pone uno a hacer cosas yo al menos pues tú dices de los requinteos yo tengo grabaciones ahí en mi casa donde yo me pongo las guardo a ver voy a hacer esto con el bajo sexto voy a hacer con el bajo sexto voy a hacer con el bajo sexto digo no es mucho para qué es lo que te digo o sea no está uno acostumbrado que el bajo bajo quinto bajo sexto pues se aviente un requinto de inicio que quiten el acordeón pues es que usted el acordeón es de la melodía obviamente pero si haría falta que pues igual se hiciera un requinto para el bolero para la norteñita de inicio completito muy poquitos muy poquitos o sea Salomón pues arpegiaba verdad pero un requinto tal cual o un riff como le llaman en el rock era como el señor Chuy Scott Chuy Scott claro él se inventó un arreglo del triplete del pique matarántula de todos esos que el señor compara Juan P. Moreno Juan P. Moreno muy poquitos muy poquitos no hombre el baño el baño en las cumbias tienen un talentazo o sea Homero Guerrero también en los guapangos yo me pongo discos por ejemplo de este de Chuy Rodríguez de Pedro Yerena inclusive el bajo sexto que grababa Chuy Scott lo requinteaba bien bonito una técnica que no se usa y lo identificabas y nada más lo aplicaba en su época y ninguno le siguió también por ahí también está Fidel Lozano que también dicen que enseñó Mero Guerrero como no señor buenísimo el dedo de oro y de Lozano los rancheros los rancheros que también son gente que igual revolucionaron su instrumento su música buscando ideas nuevas verdad para acompañar no ya valí que eso yo entonces porque que revolucionen no pues ustedes también siguen igual y buscarle innovar con algo nuevo verdad o también a veces lo sencillo también pega ya ves que tanto arreglo igual pega el grupo o sea actualmente la música es así va muy muy simple y pues pega fíjate que hay razas muy talentosas pero no se no se animan a aventar lo que lo que están creando muchos tienen miedo yo te voy a platicar una cosa yo hace en el 2003 hay un compañero con el que trabajé él siempre decía no iba a tocar así con un dedito con la acordeón y lo seguíamos lo seguíamos y le daba con un dedito y así se le llevaba a las canciones no no va a meter tanto que es con un dedito y los miraba mira ya como está luego de repente cuando salió el silbidito y si nos dijo vamos a grabar una canción así con un botón nada más eso lo decíamos mira lo hicieron con un tono nada más y él decía vamos a grabar una canción así con un botón nada más con un tono uno te lo decía un dos porque él ya lo había hecho había hecho que tenía que el teclado un ritmo en medio y él se la llevaba a toda la canción pues no salió un silbidito o sea no estaba mal no estaba mal la idea no estaba descabellado también pensé uno ya me robaron la idea bueno pues que todos podemos hacer somos humanos cualquiera puede crear algo similar a alguien más todos nos parecemos un poquito entonces si te ganaron la idea pues la idea es que lo hagas antes que todos por eso todos los jóvenes si tienen ideas háganlo háganlo no se queden con las ganas si tienen ideas explótenlas sáquenlas porque después pasa háganlo háganlo porque te la roban después no no se la roban sino que somos humanos y casi estamos conectados conectados con el universo las ideas casi pueden ser por eso muchos grupos coinciden con las mismas ideas y es cuando pum sale ok bueno se acuerdan de la época de Adisa que estaban muchos grupos ustedes estaban digamos en un buen nivel en el que 94, 95, 96 estaban en un buen nivel ustedes como agrupación se acuerdan de como eran los demás que los inmigrantes que pesado con MSM se acuerdan de esa época que se pueden acordar ustedes que me puedan platicar a la audiencia que no se de que no nosotros abrimos aquel baile o éramos los que empezamos aquel baile no se si ustedes nos pueden platicar algo de eso Lalo pues bueno en Cadenado tuvo mucha suerte de avanzar muy rápido y nos tocó grupos que admiramos nosotros bastante ir alternando y de repente llevamos arriba de ellos pero eso para mi no era de que yo voy arriba voy abajo no simplemente yo veía el avance el avance y el gusto de la gente por el grupo eso es lo que más me motivaba y me emocionaba y este gente que yo admiraba mucho que nunca los había saludado ya después me conocían por mi nombre me saludaban a lo gusto a lo grande que bueno para mí es un orgullo llegar a a conocer gentes que yo nunca había saludado y es bonito ok si o sea si vieron un cambio radical en ese aspecto a ustedes de que ya ya eran más más reconocidos hay zonas hay zonas donde puedes ir arriba hay zonas abajo eso no importa pues compadre yo yo estaba nuevo yo iba atrás de Lalo yo miraba yo miraba pesado a todos ay canijo chulada yo iba atrás de Lalo yo nomás iba siguiendo yo apenas iba conociendo a todos lo que si te digo que la amistad que tenemos de años todavía la tenemos con todas esas agrupaciones nunca perdimos amistad nunca hubo que uno vas arriba y otro vas abajo la amistad es la amistad fuera del escenario somos amigos oye Lalo lo tenían club de fans en esa época si muchos aquí en muchas partes de hecho ahí en el yo subí unas fotografías que me han mandado si les pude mostrar claro claro y este la verdad en cada ciudad que recorríamos nos siguen apoyando bastante compadre obviamente ya ese fan ya creció ya tuvo familia si ya no van a bailar ahí están las fotografías ahí están ok siempre estabas de joven ahí compadre no pues tenía 28 años si este bueno entonces el tema de club de fans ya lo resolvimos después compadre como surge lo de la nuevamente la juntación tu sabes todavía con Salomón pero no estén ahí planeado antes de antes de dejar el nido no coincidimos otra vez otra vez vampi dejaste también tu europeación la dejaste tal cual tu europeación la dejaste o sea certero mira yo ya traía inquietud compadre ya tenía inquietudes yo de de hacer al menos yo hacer un hacer un cambio dedicarme a otras otras cosas de hecho yo platiqué con Lalo platiqué con él lo de nosotros este coincidió en un siempre nos mirábamos pero nunca habíamos hablado pero si se dio se dio en un evento y ahí lo platicábamos y yo le comenté a Lalo mira Lalo pues yo pienso ya pienso salirme de certero y este y pues quiero hacer otro no sé quiero hacer otras cosas yo tenía la inquietud ya tenía la inquietud hace dos años tenía la inquietud ya de de otras cosas pero no podía porque tenía mucho trabajo certero es tu es tu agrupación o era de socios tuya completamente todavía todavía es tuya o es prestada o como mira ahorita pues yo yo tenía un un compañero que es que es que es socio yo me salgo yo hablo con él y digo ahí está dale pero si si pues yo empecé lo empezamos entre los dos pero si el pues le echamos ganas y todo y pues yo fui el que me salí y yo fui el que me salí y este yo hablé con él y le expliqué se vinieron situaciones muy difíciles compadre la verdad si si pegó la pandemia también no bastante dicen que hubo mucho draft de músicos en la pandemia si no 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 si pegó mucho entonces yo yo ya traía otras ideas ya traía otras inquietudes y pues se dio lo de Lalo nos vinamos en un evento y platicamos y y pues yo le comenté a Lalo y dije Lalo pues chécalo compadre o sea yo no sabía que Lalo que traía que pensamientos traía a él y este pues se dio se dio y pues vamos a darle vamos a darle nombre sea de Dios y pues no fíjate que antes de salirme con Salomón yo registré el nombre otra vez en el cadenado estaba estuvo libre muchos años estaba disponible hombre lo había registrado yo te hubiera cobrado como los los mayores de hecho fíjate yo le comento a Lalo ahí tengo personas que a mí me cuidan el nombre de los que me registran el nombre de certero sí me lo protegen y ahorita como le comenté a Lalo el año pasado a mí me dijeron es porque yo lo renové me dicen oye está el nombre encadenado libre lo agarramos dije no no es que está libre vamos a registrarlo dije no pues no yo creo que la verdad honestamente yo siempre dije pues yo creo que Lalo pues es es el que siempre fue al frente yo soy así es mi forma de pensar que digan que digan lo que quieran pero es mi forma de pensar y yo le comenté a Lalo este a mí me decían que lo registraran fíjate cómo está la cosa yo yo lo registré pensando en que le digo a mi hijo me dan ganas de reactivarlo pero subir videos o sea sin salirme de Gonzalo subir videos esas cosas así para la gente no para la gente o sea no el hecho de salirme de grupo y ya dedicarme sino que yo sigo aquí en el grupo con Salomón pero de vez en cuando yo subiendo videos como que hay nada para la gente pero bueno se dio todo esto y aquí estamos si oye Bampi tú fuiste cuando usted Lalo se va con Salomón y regresa con Salomón tú ya te quedaste con Encadenado un tiempo no o se va Lalo y no yo me salí en el 99 de Encadenado también si yo le seguí ah fue al revés fue al revés Lalo siguió con otro cantante va a haber un cantante si el el si y yo pues la verdad pues yo estuve trabajando pero en otras cosas ¿en qué te dedicabas en esa etapa después de Encadenado? en la música andaba andaba en andaba en los bares en Madero en el Inter en el ¿cómo se llama? un bar se vino gordo fui a pedir chamo pero no me hicieron dar donde si me dieron mucho ay ¿cómo se llama? Acrópolis Acrópolis o sea jalabas puro bar puro bar si y este y andaba vendiendo otras cosas andaba vendiendo también me metiendo a vender carros compraba un carro lo vendía otro ah es coyote y luego vendiendo zapatos botas o sea pues es que mis hijos estaban chiquititas tenía que pagar las escuelas para sobrevivir tenía que trabajar tenía que tenía que 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 moverme pero si fue algo muy difícil me imagino de ganar ahora si ahora ganar si la verdad si pero yo creo que fue un año muy muy difícil que fue 2000 2000 en el 2000 yo me salí en 99 y empecé fue un año muy difícil pero yo lo veo que que ese año pues como todos decimos pues me enseñó entonces te superaste si bastante bastante me hizo pensar de otra manera eso nada ese fue un curso ese fue un curso y aprendí es pena de vida pero pues gracias a Dios pues aquí estamos solo solo Dios Dios es perfecto Él acomoda las cosas Él sabe todo se va acomodando tú crees el certero cómo lo comienza el certero el certero fíjate que lo empecé con uno con el que se quedó ahorita con el con el grupo yo andaba ahí buscando raza buscando raza y de hecho yo con él ensayaba solo cuando cuando empecé este proyecto nada más era el bass y era yo nada más no tenemos acordeón ni batería y luego ya le hablamos a a Vicente Cano que ahorita está saludos se vino y ahí ahí se fue dando y certero si llegaron a grabar discos si si se hicieron varios un norteño uno de cumbias y este uno de los últimos que se hizo hace como 8 años para la banda más norteña ustedes también grababan como de banda adaptadas al norteño si ese si hizo mucho ruido si me acuerdo bastante de eso hizo mucho ruido y estaba de hecho hablé hace ratito con mi compadre Chuy Muñoz y este estaba Chuy Muñoz pertenecía al al cuadro estaba contigo Chuy Muñoz hijo de don Polo si me agravé a mi compadre hijo de don Polo si 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 nos fue muy bien con Certero Certero me ayudó mucho la verdad me ayudó bastante me ayudó salir adelante hice mucho trabajo y por eso mismo yo digo pues si me voy a salir ahí está yo me salgo yo me voy ahí está sería una injusticia que dijeran hoy vamos a salir me voy a transportarme pues no yo no yo no soy así y aquí estamos pues con encadenado echándole como quiera si había de repente uno que los reencuentro ustedes dos si hay un video por ahí grabado también si bueno muy esporádicamente pero sucede sin querer las cosas nunca nos estoy de acuerdo no oye te quiero platicar que traemos temas nuevos platícame eso este Lalo traemos ahorita inéditas completamente inéditas si todas este un tema que se llama dime que no de un compositor de Matamoros Eddie Castillo muy bueno este y ya sacamos esa y traemos un montón de canciones nuevas ahí es culpa la voz está muy afónico van a grabar inclusive hasta un disco entonces o puras singles o sea van a manejar como singles o disco completo pues bueno ya tenemos casi toda la cantidad que se ocupa para estar lanzando cada cierto tiempo ya y también vamos a tener duetos también muy importantes duetos o sea tipo como lo que haces actualmente los grupos actuales si si con artistas invitados se puede decir con quien o todavía no 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 pero son acá o sea digamos conocidos reconocidos de la vieja escuela o de su camada de la vieja escuela o sea digamos que de la época de los invasores de los cadetes ah de cuenta ok ok me parece una buena una buena opción no crees pues es que hay que estar innovando hay que apoyarnos y que también a ellos les sirve pues hacer mancuernas a muchos nos sirve no a todos actualmente como le va encadenado este se están reactivando nuevamente los vi que andaban en radio en televisión televisa andaban en multileaks hemos estado trabajando en eventos privados y estuvimos un evento muy importante también en Escobedo Nuevo León ahora en febrero es algo muy bonito porque fue el recibimiento con mucha gente y ya esperaban el regreso estuvieron con quien con viejones los viejones como no y este la verdad me pareció formidable la forma en que nos recibió la gente no pues imagínate o sea un grupo de su infancia o de su juventud muchos de su juventud por recordar esos viejos tiempos pues a quien no le gustaría verdad sí sí la verdad este fue algo muy bonito porque inclusive se llegó a pensar de que no iba a juntar gente dijeron eso sí pero la verdad me sorprendió y gracias a toda la gente que fue a vernos y este of the les canto eso habla muy bien de ustedes este yo me he tocado ir con grupos pues muy buenos bueno más bien me he tocado ir a bailes con grupos muy antiguos pero me creo ese impacto que ya la gente ya no va a bailes su generación su camada es un es un fenómeno muy digamos que muy este de miedo no crees o sea que ya los grupos van a un a un baile y ya no va tanto la gente como antes que eran pues masivos ahora ocupan encontrar un chorro un chorro hasta un palomazo para que llenen los lugares cuando son gente bien pesada no crees tú así es a ver vampi explícame eso explícame eso vampi de que estaban hablando yo cuando era fónico no puedo hablar no le platicaba a Lalo este el tema de que actualmente hay muchos grupos viejones de trayectoria pues ya la gente de su camada los de 50 años o más gente mayor pues ya no va a los bailes el que va al baile son los chavos los jóvenes los de mi edad o sea y van con grupos digamos que alterados grupos este si muy como este de moda verdad se van por las modas el grupo de moda y ya no van con los grupos viejones porque pues los que van a bailes yo considero son la juventud los chavos pues es que compare son son épocas son épocas tienen este yo siempre he dicho la juventud la raza que nos seguía nosotros ya tienen tiene 50 años o tienen 48 otros 50 ya no van compare ellos lo que quieren estar en su casa es como nosotros a mi me invitan oye va a irse a la bailea oh que voy a hacer yo también hago lo mismo oye acompáñanos que vamos a ir ay caray no me voy a dormir ahí o sea es la verdad entonces tú sabes que tú estás joven a ti te invitan tú vas tú te traes pila si traemos pila pero nosotros ya pasamos ya pasamos quieren ustedes para poder llegar a la juventud quieren ustedes o sea más más material más actuales más actuales no han pensado en TikTok porque ahí está la chaviza de los jóvenes sí hay que pensar en todo eso la tecnología sí sí hemos hemos platicado temas temas para la racita para la juventud sí lo hemos platicado ahí tenemos unos temas ahí preparados hay material para la juventud pero tenemos que saber cómo lo vamos a cómo vamos a trabajar para poder llegarles no es fácil porque hay muchos grupos nuevos hay mucha juventud hay mucha juventud ahorita hay muchos grupos nuevos y la verdad es si está un poquito competido entrar entrar al mercado ganarte esa gente sí es juventud compadre nosotros podemos parar ah los viejitos pon un así de tu edad un jovencito fíjate no creas aquí en la página pues me sigue mucho gente de 40 para arriba más gente de esa camada yo también quisiera igual que ustedes llegarle a la juventud y es lo que hago también yo en tiktok subo contenido material histórico que pagarán a chavos para que se vengan acá a este nicho que está muy muy olvidado yo pienso que pues hay que atacar hay que atacar a la juventud bajarlos para acá para la música buena verdad no a las modas sino a la música que es que siempre va a perdurar que no muere que no muere exactamente necesitamos hacer algo necesitamos ponernos a trabajar claro que sí tenemos que hacer algo temas hay temas necesitamos idear algo y pues ya hemos trabajado dime culpar Lalo hemos pensado que vamos a hacer los temas están los temas están nada más hay que hay que hay que saber cómo vamos a vamos a trabajar qué vamos a hacer para qué para poco ojalá y Dios nos dé la oportunidad de entrar a la juventud que la que la que la acepten que la acepten las ideas que sea algo no mucho diferente porque la música norteña pues es tradición de aquí de aquí de aquí de Monterrey pero sí tratar de hacer algo pensar a ver qué podemos hacer algo nuevo claro que sí este bueno pues encantado de que hayan venido antes de terminar la entrevista compadre bueno algo que faltó agregar antes de que se me compren un palomazo que se me haya pasado de ustedes que quiero ahorita mencionar en la entrevista algo que se me haya pasado bueno pues la gente que nos está mirando pronto estamos por su ciudad si planean viajar a todo México sí claro claro pues para eso regresamos o desde que nada nada más aquí en Monterrey no 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 de hecho ya estamos este haciendo agenda para ciertas partes qué les parece la idea otra vez irse de gira si les gusta la idea de irse otra vez sí cómo no volver a ver otras ciudades que necesitamos antes ok eso es lo bonito perfecto entonces pues encadenado en Facebook están ahí ubicados ustedes en Facebook y qué más redes oficial YouTube Instagram en todas las plataformas plataformas en cómo se llama Spotify Spotify también está como que ahí vienen todos los discos todos lo encuentran todo lo que quieran ser de encadenado en todas las plataformas oye tu hijo está en la batería Lalo así es y quién está en el base todavía está Cristo no Cristo nos ayudó nomás para la grabación de hecho él trae otros planes sí él nos ayudó para hacer este proyecto pero en sí anda otra gente ok en el base sí y tu hijo en la batería en la batería anda el Rikin perdón las tumbas el Rikin Salazar sobrino del Bumpy ok en la animación anda otro muchacho también ok Gil oye Lalo ¿por qué tú dijo la batería? ¿por qué la? ¿por qué? fíjate que no sé ¿por qué no el acordeón? no le gustó la batería y al otro al mediano le gusta mucho el bajo quinto también y el acordeón también le sabe los dos es más más músico ahí lo voy adiestrando ok tu reemplazo no creyendo y tú Bumpy ¿tienes hijos? sí tengo hijas hijas ya están casadas pero sí mi nieta es la que anda ahorita haciendo ruido grupo virus ah la de grupo virus sí la que canta toca muy bien canta es la que canta digo el grupo toca muy bien y también tu hija canta muy bien es la vocalista sí no sabía toca muy bien sí anda fuerte ella pues ahí le gustó yo no sabía ¿es tu nieta entonces? sí es mi nieta oye pero tú eres abuelo joven entonces ella inició en el acordeón inició en el acordeón a los ocho años ok pero quería cantar y no no cantaba nada la neta cantaba en gacho claro pero pues ella quería cantar y ya se fue a la casa y ahí le empezaron ahora sí métete a una escuela prepárate más dejó el acordeón y se fue como mejor a cantar a puro cantar pero ese grupo tiene mucho ponche están chavitos y la verdad sí se ve trae mucho talento tiene mucho talento tiene mucho talento ¿cómo se llama el acordeón? ¿Hanny? Hanny Morera ya no pertenece a ya no pertenecía ok sí también tiene bueno suena muy bien como que en general la agrupación y tocan puros covers así como tipo de límite y eso límite de Serina Tejanos y de Lila Perla del Mar y todo eso de los setentas entonces ¿ahuelio o no ahuelio? sí ahuelio sí le dio por la cantada sí bastante yo pensaba que no yo siempre le pedía a Diosito que ninguna de mis hijas saliera a cantar no que no salgan porque es un pero es un batallar es un batallar ya cuando se le mienta bueno yo no voy a batallar yo voy a batallar mi yerno claro pues ahí 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 andan ahí andan ahí andan ahí van ahí van saliendo y ahí andan otro 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 que lleve a tocar la batería hace un año pero le gusta más el béisbol pero ahorita lo lo calmaron y está volviendo a agarrar la batería otra vez y pues quiere yo ya le había dicho métete yo creo que yo creo que se va a meter ahora sí entonces tuviste por así hija y pues diferente pero como quiera tiene que ver un nieto no ando uno más chiquitillo de hecho lo subí en el FES tiene cuatro años tocando la guitarra y cantando según él pero pues ya veremos a lo mejor está chiquito lo ve como un juego a lo mejor ya del tiempo dirá y tú Lalo ojera ¿tienes también nietos? no fíjate todavía no todavía no todavía no te dan nietos tus hijos no hombre todavía no se animan pero que ya tienen tus hijos ya tienen tres tones cuatro o cinco nietos pero no no se animan no se animan lo voy a venir haciendo yo mira que chistoso órale entonces pues no entonces uno baterista y otro bajo bajo quinto el que toca bajo quinto trae alguna agrupación o algo él trabaja para Limus ok él está en el Limus tiene su buen trabajo enfermería o doctor estudió enfermería pero lo que está ahorita es en farmacia ya en farmacia ok y el más pequeño hace pura música en inglés ah en inglés pura videojuego tiene 20 años son de otra generación si o sea diferente diferente camada pero se aprende si se aprende porque de repente le va a ir a agarrar a la gorda y no quiere la agarra y aprende a volar como le gusta como se llama ese hijo ángel ángel qué chulada oye y tú ya no seguiste en la música no pues de vez en cuando ahí trabajamos en la música pero pero por qué no pues acabé acabé decepcionado nada te creas no lo que pasa es que este decepcionado no ahora no lo vas a decir porque no lo que pasa es que en la música yo siempre he pensado voy a dedicarle un momento un tiempo a grabar algo o hacer algo inédito este pero primero quiero estabilizarme bien como la barabata como un lugar de historia de entrevistas de playeras tu proyecto un proyecto que esté bien estable todavía estamos iniciando bueno estoy iniciando el proyecto la barabata tiene poquito tiene un año y medio que entrevisto gente este y planeo ya cuando tenga ya todo estabilizado espero no sea muy tarde para que cuarentombas no este poder lograr armar un grupo y hacer algo inédito a lo mejor te doy una sorpresa un rato a la madre la barabata ah claro si lo complementas no si la verdad y la verdad este he estado muy enfocado en este proyecto y dije encadenado desde que se juntó le dije a Lalo vamos a una entrevista vamos a una entrevista quiero quiero igual como van ustedes impulsar a encadenado es un grupazo un grupazo encadenado gracias cuando escucho ven junto a mi este que empiezan un tono diferente verdad y o sea eso me llama mucho la atención son tienen melodías muy bonitas muy complejas y a la vez románticas que no piden la esencia de esa agrupación este si bueno pues de mi parte como les comento pues si planeo todavía me dedico a la música no creas si si ando jalando de repente me va a un amigo eh échate conmigo bajo sexto y segundo me lo viento jalamos pero yo perdí yo perdí un poquito la esperanza en esta cuestión porque como tú viste ahorita es invertir de tu bolsillo o sea meterle a grabaciones meterle a producciones y yo pienso que jalando el fara fara y así pues te acabas la garganta la voz y esperando la oportunidad de que te llegue este la verdad si si plano mejor esperar un poquito juntar economía y mejor así meterle va no dejar la música hacer hacer algo nuevo algo está bien como piensas si es la verdad digo no y hasta el reggae no hombre es que compadre si jalé bastante no creas jalé cinco años de fara fara bien cansado bien cansado las friegas acababas igual que como una violita si bastante cada lunes llegaba con la voz afónica yo fue por una enfriada estos días que me enfrié la espalda y este en la japa me enfrié el pecho pero aquí estoy cumpliendo mire si no cancelé vine para acá este no producimos un evento en estos días y el cliente cada rato hey la de hombre a hombre ven junto a mía solas pero cada rato el hombre como las 18 veces la cantamos en toda la noche te digo con el encadenado te digo de hombre a hombre a solas y ven junto a mía cada ratito cada ratito bueno pero pues es bueno es bueno si es bueno pero fíjate a mi me gusta mucho la idea por ejemplo de un concierto de los de rock por ejemplo cuando viene Roger Waters que es de Pink Floyd que tienen una planeación de un concierto desde el inicio hasta el final así como si fuera un ensayo como si fuera una obra de teatro así me gustaría que fueran los grupos actuales que fuera como una obra que no te digan hey tocame esta tocame la otra no que fuera de inicio a fin que tuviera un clima que estuviera así como si fuera un teatro que fuera así la música la música en general un concierto de rock un concierto de tenorteño que fuera así que fuera una estructura pero lamentablemente no vas a un baile y es lo que te van pidiendo y esta y la otra y pégalas y juntalas y así vas a alejarle pues si porque en fin de cuentas trabajas para la gente exacto no para uno mismo exacto exacto no lo que me guste mil cuatro gás sino que la gente que es lo que quiere es que es otro género exacto el ají es otro público si pues si pues un palenque es música para bailar todo eso a mi me gustaría personalmente que fuera un concierto con estructura oye no es como dice Dios oye pues no quieres ser artista no quieres compresar a la gente que chiste hombre así es así pasa así pasa fíjate que cuando trabajaba yo así en los antros había raza que iba y pedían de hombro a hombro otra vez a veces que terminaba hasta la oye amigo o sea no no me no me sentía así como que no jamás al contrario si te daba te daba más pila tal vez porque yo yo nunca estuve en tu situación de tocar en un masivo a lo mejor como mucha gente comenta que que está en la cima que está bueno en un masivo la gente el público pues te da mucha energía ¿no? tú ya lo viviste me imagino que por ahí va la cosa fíjate que había lugares compadre donde donde trabajaba ibas a uno cierto y le decías ah cani fue puro de mi edad si y como eso como que le echabas ganas pero ibas a otros lugares de puros chavitos de 19 20 18 agarraba como como decían vamos a agarrar un poquito de energía un poquito de colágeno agarraba así si te prenden si te prenden y te conectabas con ellos y te pasaban como que te pasan mucha energía cuando corregamos y andabas con ellos agarraba el chupiru si si la gente te ayuda mucho este si bueno en el caso es diferente yo tocaba en en privado en casos y eso es diferente de repente está chido un ambiente de repente puro borracho como todo como todo pero pues para eso nos contratan para para comprecer para prenderla para prender y alivianar y así no se prende ni el público pues ay no es problema mío exacto oye pero no pero no ha tocado que cuando estamos así en un evento que pues mi respeto es para el público pero llegas y sus razones tendrán verdad y a la última hora los últimos 20 minutos si no que no te he hecho eso tuvimos 3 horas tocando pero así tal no te ha tocado eso no pues este los últimos 15 minutos 20 minutos que no se vayan que apenas empezaron el ambiente fíjate que si al principio si si me pasaba y si me lamentaba que bueno que que hayan venido aquí al negocio y antes de que se me vayan van pichate un palomazo no crees si será prudente es que acuérdate que las que grabé las grabé cuando tenía 28 años bájalo en tono o te estoy viejillo bájalo en tono o medio tono yo no yo no ya valimos no pues aquí venimos esa era la que querías cuando pienso en ti por la mañana me pregunto que hace falta y creo que casi nada a su máquina oye tu voz todavía todavía está intacta todavía está está conservada no creas no 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 o sea que estoy sordo será que estoy sordo todavía es potente todavía suena bonito este que te iba a decir nunca tuviste problemas de quedarte fónico en un concierto ¿qué rama ya usabas compadre? mira yo me quedé me quedé un mes un mes y medio fónico mes y medio si tenía eventos y andamos para arriba y para abajo y tuvieron que a un amigo le pedimos el favor que se entran todas las que yo me sabía y hubo mucha gente mucha gente que me ayudó mucha gente que me apoyó porque yo la verdad ellos me mandaron con doctores allá en los mejores hospitales de aquí de Monterrey a ellos me pagaron eso yo no lo pagué me mandaron ahí y me hicieron dos doctores me dijeron lo mismo me tiraron cámaras checaron no pues estás bien no traes nada no vimos nada malo le fui con otro me dijo lo mismo me dijo mira tú tienes que descansar tú tienes que descansar tienes que buscar una técnica para que no te lastimes ya ve con alguien que te ayude para que cantes y y sí o hicieron lo mismo y yo no podía hablar nada no podía hablar nada yo pensé lo peor pensé lo peor y dije no ya hasta aquí llegué pero sí este pues una cosa compadre yo me inyecté y se acabó el problema ¿inyectarte qué cosa? me inyecté las vedoyectas te lo juro que me inyecté compadre y al tercer día ya como que yo creo que era estaba muy estaba muy débil me faltaban vitaminas o no sé ¿te alimentabas bien o más o menos lo que había de comer? pues eran muchas desveladas y era mucha friega ¿ocupabas vitamina? sí me inyecté unas vitaminas te lo juro que yo sentí el cambio de inmediato ¿todavía tenías de vitaminas? ya empecé a hablar mejor porque antes no podía hablar no no tú hablas tú hablas tú hablas a mí sí el doctor que no hablar nada porque no me salía ni la voz nada eso fue en tu etapa como certero sí con certero sí sí con certero ya de ahí ya busqué personas para que me ayudaran para que me ayudaran como poder para no lastimarme y trabajar menos trabajar menos porque sí ya las canciones están muy altas claro y pues sí sí me ayudó un poquito un poquito porque pues hay que aceptarnos compadre que ya envejecemos la voz ya no es la misma la voz ya no es la misma pasa mucho con música vieja por ejemplo la de José José cuando cantaba La nave del olvido por ejemplo cuando la cantaba de joven y cuando la canta ya de grande ya no puede el viejo o sea porque la grabaste en un tono que pues tú llegabas bien de joven pero ya ahorita de grande no no hay que aceptarlo compadre hay que aceptarlo si quieres tener la voz necesitas hay artistas que yo he visto por ejemplo Lorenzo Monteclaro Lorenzo que todavía conserva que barba un catarino leos catarino también hasta parece que le sale la voz bien bonita así como que si fueran allá como si eran los de antes como que no pasó nada los rancheritos no sé cómo le hacen pero yo veo que se cuidan mucho se cuidan bastante también le alomora la potencia que tiene el viejo cállate el liceo ni se diga el liceo el liceo no 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 eso es mi respeto tienen el caído bien no no son maestros por algo pues ya por algo son lo que son pero también por ahí hay grupos que no quiero decir nombres pero sí grupos que ya no ya no llegan y desafíen bien feo y no las pueden llegar ya como que ya no se rajan pero ya no las pueden llegar porque las grabaron en un tono que se les acomodaba muy bien de jóvenes crecen ya envejecen y ya no las pueden llegar y las tuyas son altas también no yo ahorita mira las canciones las que grabamos en el 94 yo batallo ok de hecho Lalo ya mandó a hacer un acordeo ¿es mío o qué? más para abajo más para abajo mi amor mi amor ponle que mira ponle que si les alcanza se ayuda se ayuda bastante ponle que si les alcanza pero para que le ando pegando ahí al al cambio voy a andar gritando voy a andar ahí todo tabiado todo mal para que te vas a forzar más la máquina para que le muevo ya tengo una edad que ya que yo digo que ya mi voz ya no es la misma cuando tenía 28 años pero sí puedo o sea sí puedo sí puedo pero para que le muevo para que le muevo mejor como dijo Lalo mira Javi vamos a tratar de cuidarte vamos a donde si hay cuando ya tengamos tres días continuos de trabajo pues mira esta nos va a ayudar mucho para para el último evento a lo mejor el primero sí el segundo también pero ya el tercero ya a lo mejor ya patino ahí ya entra la misericordia ten piedad sí y pues no es no es lo mismo por ejemplo cantas aquellas canciones las de aquel que te lleve de la mano sentirá aquel pasado de tibieza que aún está navegándote en la piel o sea son rolas altas altitas en la misma nota oye Lalo ¿por qué no pensaron de jóvenes que estaban muy altas? ¿por qué no dijeron vamos a bajar un poquito vampi? lo que pasa es que lo que pasa es que al grabar las canciones si le grabas un tono muy abajo se oyen tristes se oyen tristes ala pues siempre pensamos en que subirle un poquito para que destape y se oiga bonito ya 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 entendí órale qué curioso yo gracias a Dios si conservo mi voz no más que tuve una enfriada y me enferme pero pues esto pasa oye Lalo ¿nunca has pensado cantar más tú una canción tú solo? si canto de una yo solo ahí o sea con la agrupación o cuando la hago en segundo también dos cumbias yo he compuesto una que otra cumbia muy pango cantadas tengo instrumentales mías pero si he participado ya ves el caso de Javier Ríos que que era la segunda voz llegó un tiempo que empezó a cantar las cumbias y después cuando cantó la de a mí que me quedó un claro ejemplo de que se puede de que una cosa en esa segunda voz pueda salir adelante no si claro si me gusta la idea y yo creo que en una de estas grabaciones lo voy a hacer entonces era nada más para poderte identificar tu voz como solista pero no como andorita no claro que no pero como quiera si estaría chido ver como canta tu voz como suena tu voz hay que intentarle hay que intentarle y también te voy a decir está bien para que yo descansar si no si ayuda mucho ayuda bastante si la verdad si bastante que se cante otra una y otra vez se podrá necesito decirte que te adoro mi amor mucho en lo que yo sufra no tiene tu calor que por las noches no puedo dormir pensando en ti ya me des que me empeño por llegar hasta ti y trate lugar y sueño en una mala impresión figúrate que un pobre corazón muere por ti no traten de parar lo que siento por ti un gorrión no puede dejar de cantar para ti una yotera vez te diré que te quiero una yotera vez como gorrión en vuelo seguiré cantando por el cielo una canción que dirá que te quiero una yotera vez te diré que te quiero una yotera vez como gorrión en vuelo seguiré cantando por el cielo una canción que dirá que te quiero que te quiero que chulada de canción ya tengo quien me va a suplir nah como crees no se acordeó no hombre para supearte Lalo andas excelente acordeonista como no no imposible supearte Lalo todos tenemos quien nos suple claro claro esto me ha hecho este que te iba a decir esa canción me gusta mucho quien la compuso esa Lalo una yotera vez si quien compuso este no me acuerdo pero si era un cover o era inédita era un cover no era un cover no se era un cover yo me acuerdo de un cover de algo así como de un grupo así como tipo Garibaldi porque me gusta mucho el coro y las estrofas suena diferente no es tan común el tipo de armonía el compositor creo que es su libano algo así algo así creo que sí muy curioso pero una canción que nunca se oyó yo todas las músicas que he hecho me ha funcionado mucho mi garigoleada las músicas muchas cumbias las hago así no tiene nada que ver la música con el verso de la canción muy diferente oye no agarraste nada de Miguel Ángel Alfaro con Encadenado eh no nada 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 no lo no estaban separadas para muy bonitos temas que tenía el señor muy bonitos temas pero bueno con los que nos estuvieron dando canciones también le sacamos provecho y supimos creo yo que les pusimos de la música con los arreglos y gustaron ok oye Vampir la joya de la corona le faltó de hombre a hombre ah oye entonces que onda como lo vamos a hacer con este quinto o cuantos lo menos no 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 están bien ese es el de la bravata ya lo usó Paco Barrón ya lo usó este Gilberto Ábrego se lo ha prestado a varias gente y quedan así eh con ganas muchos lo quieren cualquiera cualquiera pensaría lo mismo en tu lugar que solo fui un canalla que se rió de tu amistad que solo fui un cobarde que te vino a traicionar un ladrón que te ha robado lo que más llegaste a amar no te hará todo excusarme si yo la anejé de ti más no como un cobarde para después huir yo sé cuánto la amaste no lo tienes que decir pero si se fue conmigo eso que te dice a ti de hombre a hombre hoy quiero que sepas la verdad ella me buscaba a tus espaldas como a tantos otros más de hombre a hombre siempre respeté nuestra amistad aunque llorando pedía que la hiciera mía teniendo su cuerpo yo jamás la llegué a tocar ¡Bien! 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 ¿Ese la compuso Miguel Ángel? ¿A qué le puso? Miguel Estrada Miguel Estrada Miguel Estrada Miguel Estrada ¿Tú le dijiste que similar a la de Espuela o algo así? ¿O fue? Bueno, esa canción yo le dije una idea como la de Espuela que sea la contestación de de la de de donde te doy la más y hizo esta canción Sí, le quedó muy bonita a Miguel un saludo para él que compone muy bonito Sí, como no buen amigo y buen compositor Ahorita que veo la voz de Vampy yo siempre estoy acostumbrado a segundear una voz grave y una aguda como que me saco de onda no sé si yo no la puedo hacer tan aguda como tu voz me queda un poquito segundiarte grave como mi timbre de voz No, pues es que yo también batallaría ¿Va que sí? Alcanta buena yo tengo la segunda a ver si la puedo hacer Ahorita que sí Hablando de temas que ya sé No, pues échate la cosa La Si de Mol A orillas del río Bravo No, pero está bien alta No, pero está bien alta No, pero no puedo hacer la segunda La La A orillas del río Bravo En una hacienda escondita Yo no sé Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra No más porque las podía Digo, yo no puedo hacer segundas ¿No has segundiado, Bumpy? Pues necesito ensayar Ok Pero así es siempre Buenas a primeras Porque si Lalo va a cantar las cumbias o una rola que quiera cantar Lalo No, pues yo sí le hago la segunda Sí, sí puedo Sí puedes Sí, pero necesitamos ensayarla Interesante Un día que ande viendo la garganta Vengo y te canto lo que quieres Ok Sí, puede Oye, no Fíjate que no estaría No estaría nada mal Pero yo no sé Yo no se pudo Pero estaría Hubiera estado chido Que se hicieran un mano a mano Con espuelta Pero pues lamentablemente Falleció Pero hubiera estado bien bonito ¿No crees? Claro Espuelta y encadenado juntos O grabar algo Muchas ocasiones Trabajamos juntos Bastantes Aquí fuera de la ciudad Y gratos recuerdos Bueno Saludos para todos ellos Hermanos Robles Todos ellos Saludos Los hijos de Bolifreya Muy buenos músicos Sí, como los Sí Bueno Sí, muy bonitos recuerdos Juntos Monterrey y fueras También Estuvimos juntos Infinidad de veces Qué chulado No, pues qué bonitos recuerdos Y pues esperemos Que siga encadenado Todavía más tiempo Que sigan Este ¿Cómo se dice otra vez? Picar piedra ¿Otra vez? Claro, claro Porque Otra vez de nuevo Sí, nunca es tarde Nunca es tarde Y a toda la gente Que nos está viendo por ahí Le recordamos que Encadenado está presente En todas las redes Plataformas digitales Vean los videos Oigan los audios Vamos a estar subiendo Canciones nuevas Inéditas Nuevas Para que estén pendientes Oigan, lo voy a pesterrar Este Le dije a Salomón Salomón Robles Le dije Oigan Salomón ¿Se podrá hacer ¿Se podrá un dueto Con Encadenado? Dijo Sí, cómo no Todo se puede en esta vida Todo sí se puede Entonces Para que lo tomen en cuenta Me dijo que sí se podía Tómenlo en cuenta Encadenado Cómo sí Cómo no Algo ¿Ustedes juntos Estaría bien? O sea, algo Un dueto O algo Mira, cuando Traíamos Encadenado En aquel tiempo Trabajamos juntos Salomón En Cadenado En varias ocasiones O sea, yo no he tenido Ningún problema Para eso O sea, nunca había Un problema Así es Igual ahorita Si se da la ocasión Que haya un baile Salomón En Cadenado O otros grupos Por menos Por menos Encantado Sí Ustedes no están Nada mal que grabaran Algo juntos Después de una canción Si está un dueto O algo Sí Claro que sí Bueno Lalo Si la gente lo pide Claro que sí Yo ya lo estoy pidiendo Así que Ah bueno Anótale Ya está anotado Ya soy uno De los que Quieren dueto Está bueno Bueno Lalo Agradecido contigo Por la entrevista Por tu tiempo Sobre todo Tu tiempo Gracias a ti David Gracias Por que hayas venido hasta acá Y agradecido nuevamente También contigo Vampy Gracias por venir Gracias a ti Qué bueno que vinieron hasta acá No cualquiera viene hasta aquí Muchos Tienen que ir a sus casas A muchos Pero en su caso Se portan bien accesibles Y vinieron hasta aquí Muchas gracias No, no Al contrario Gracias a ti Encantado Cuantas veces nos ocupes Aquí estamos Perfecto Malo Bueno Aquí estamos Aquí estamos Está bueno Muchas gracias Y ya quedó la entrevista Agradecido nuevamente Saludos A toda la gente Y hasta lo nuevo En las redes Encadenado Oficial Saludos Esto Esto Gracias a ti Gracias a ti Gracias.